La depresión en la niñez es una condición real y seria que afecta el bienestar emocional y mental de los niños. Aunque a menudo se tiende a pensar que esta patología es una preocupación exclusiva de los adultos, los niños también pueden experimentarla. En el segmento Doctor en Casa vamos a hablar sobre la importancia de los hábitos para prevenir depresión en los niños. Hola Claudio, un gusto saludarte y compartir con los amigos y las amigas de Doctor en Casa. Respecto de cómo podemos reconocer la depresión, es importante tener en cuenta que la depresión es una enfermedad que afecta al estado de ánimo de las personas, por supuesto que incluyendo a niños, niñas y adolescentes. Y como toda enfermedad, necesita que vayamos viendo ciertas señales que nos hacen ver que hay un sufrimiento detrás de estas señales. Lo primero es tener en cuenta y ver si es que de pronto existe un estado de ánimo decaído, irritable o disminuido la mayor parte del día o casi todos los días en los niños y las niñas de su casa. Y una segunda idea importante como segundo pilar tiene que ver con todas las veces en las que la depresión se expresa cuando sienten niños y niñas y adolescentes que han perdido el disfrute en las actividades que antes les generaban mucha diversión, mucha entretención. Entonces cuando eso pasa decimos que están dos de los síntomas más importantes de la depresión. Estos síntomas centrales se pueden acompañar de otros, por ejemplo, de aumento o pérdida de peso de forma considerable, de mayores dificultades para poder descansar bien, es decir, tener más sueño o menos sueño, tener muchas veces pensamientos donde hay una culpa que es excesiva y desproporcionada. Otras veces también una mayor inquietud, agitación o de pronto enlentecimiento psicomotor, es decir, vemos a niños que están más inquietos a veces pero otras veces parece ser que en su vida avanzan más lento. Y otro de los datos importantes tiene que ver con la sensación de fatiga o de cansancio que es frecuente. Esto nos hace ver que la depresión tiene un nexo importante entre lo que pasa por nuestra salud mental y nuestra salud física. Y un último dato importante que nos puede dar luces para reconocer la depresión tiene que ver con todas las veces en las que nosotros nos enteramos o comenzamos a sospechar que niños o niñas puedan tener pensamientos relacionados con querer morir. Es decir, querer quitarse la vida, pensar cómo hacerlo o en otros casos intentar un suicidio. Con esto entonces hemos visto las señales que nos permiten reconocer la depresión en niños y niñas. Bueno, como todo análisis que nosotros podemos hacer de las dificultades en nuestra salud, no solamente nos tenemos que centrar en qué hacer cuando la depresión ya apareció, sino que también hay que dedicar tiempo y esforzarnos en crear hábitos para prevenir que la depresión aparezca. Y en la infancia tenemos una oportunidad gigante de prevenir que la depresión aparezca porque podemos poner en práctica ciertos hábitos que nos ayudan a proteger a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, a nuestros pensamientos de situaciones adversas o difíciles que de pronto vamos a tener que vivir a lo largo de la vida. Una primera recomendación tiene que ver con que siempre en la familia y en los entornos donde se trabaja con niños y niñas se practique el amor respetuoso. Esto quiere decir que empleemos palabras respetuosas para referirnos a ellos y a ellas, que podamos felicitar en público y corregir en privado, que los niños y las niñas sepan que las palabras que van a salir de nuestra boca sean palabras positivas para referirse a ellos. ¿Por qué este hábito es importante? Porque uno de los factores de riesgo más importantes para que aparezca la depresión tiene que ver con que niños y niñas vivan, por ejemplo, malos tratos, vivan agresiones, vivan situaciones donde se pasaron a llevar sus derechos. Entonces, si nos vamos al polo opuesto que tiene que ver con los buenos tratos a la infancia, nosotros ahí tenemos un factor protector importante y ese es nuestro primer hábito que lo podemos poner en práctica en la casa. Un segundo hábito tiene que ver con disfrutar la naturaleza y aquí nos vamos a centrar en la espiritualidad. Un aspecto importante de la depresión tiene que ver con que hay veces en las que cuando estamos deprimidos o deprimidas, y esto también le puede pasar a los niños y las niñas, necesitamos conectarnos con algo, con algo más grande. Y de pronto ustedes en sus casas, quienes tienen niños y niñas cerca, se dan cuenta que ellos y ellas tienen un disfrute especial con la naturaleza. Tienen una conexión especial con los árboles, con las mascotas, por eso disfrutan tanto cuando van al parque, a la playa, porque ahí está su centro. Eso es lo que también los vincula con su parte espiritual. Entonces, como hábito, de pronto tenerlo en nuestro día a día o en la semana, visitar lugares naturales donde ellos y ellas puedan disfrutar también de la naturaleza. Un tercer hábito, bien digo, importante, tiene que ver con la alimentación. Todo lo que nosotros comemos durante el día y cómo alimentamos a nuestro cuerpo influye en cómo nos sentimos. Y ese nexo es el que se llama psiconutrición. Cómo es que nuestra nutrición influye en si estamos más irritables, si es que tenemos más dificultades para dormir, si es que de pronto nos resulta más fácil poder descansar, incluso la forma en la que pensamos sobre nosotros. Entonces, por eso es importante que podamos alimentarnos y los niños y las niñas puedan disfrutar de una dieta que se componga de los alimentos que nos entregan la naturaleza, alimentos que no sean ultraprocesados ni procesados, sino que lo más natural posible para ellos y para ellas, por ejemplo, para su colación o para los almuerzos, de modo que ellos y ellas se nutran de alimentos que se conectan con su organismo y que les hacen sentir bien también. Y otro aspecto importante, vinculado también como cuarto hábito, tiene que ver con planificar actividades agradables. Niños y niñas, a medida que crecen, ellos ya van con conociendo qué es lo que les gusta hacer. Muchos de ellos, por ejemplo, si ustedes les preguntan qué quieres hacer hoy día, probablemente digan quiero andar en triciclo, quiero salir a andar en bicicleta. Es decir, ellos están conectados con el movimiento. Es decir, cuarto hábito, realizar actividades agradables donde muy probablemente hayan actividades que tienen que ver con moverse. Por eso el ejercicio físico se recomienda tanto, porque el ejercicio físico libera sustancias químicas que hacen que el organismo se sienta bien, que se pueda descansar bien y que también los pensamientos, las emociones sean también más amigas de los niños y las niñas. Entonces ahí nos quedamos con cuatro hábitos que nos pueden ayudar a prevenir que la depresión aparezca. Y si es que la depresión ya apareció, podemos crear estos hábitos para hacer que la depresión más adelante no vuelva a aparecer en la vida de los niños y las niñas. Hablar sobre cómo manejar la depresión es muy importante, porque puede ser que si la depresión aparece durante la infancia y la adolescencia, hayan menos probabilidades de tratarla oportunamente. ¿Por qué? Porque hay muchas creencias que dicen, por ejemplo, no, si los adolescentes siempre están tristes y ya se les va a pasar. O si tu hijo o tu hija está triste, bueno, son cosas de niños, entonces eso ya pasará. Y no es así. La depresión, mientras más pronto la tratemos, menos probabilidades existen de que esta depresión siga y menos probabilidades hay de que esta depresión se presente en dos o cinco años más. Por eso que le damos tanto énfasis a tratarla oportunamente. Y el manejo, desde la evidencia que nosotros tenemos para saber qué hacer si mi hijo, hija, sobrino, alumno está deprimido, primero tenemos la importancia que tiene la psicoterapia, es decir, la atención psicológica que entregan los psicólogos, las psicólogas especializadas en niñez y adolescencia. ¿Por qué esto es importante? Porque a través de la psicoterapia se van creando espacios para la expresión de las emociones, se van creando espacios para ponerle nombre a lo que yo siento y sobre todo se van creando habilidades que logran prevenir que ese niño o niña más adelante o en este momento se siga deprimiendo. Por ejemplo, habilidades sociales, habilidades para la resolución de los problemas, se crean también habilidades de estudio, entonces hay muchas ventajas que se tienen desde la psicoterapia. Y hay algunas líneas teóricas, por ejemplo, líneas teóricas que se centran mucho en cómo pensamos, en cómo sentimos y en cómo actuamos, que es lo cognitivo conductual. Y hay otras líneas teóricas que han mostrado también alta efectividad y que tienen que ver con lo interpersonal, porque se dice gran parte de las dificultades anímicas que surgen en la depresión tienen que ver con otros, por ejemplo, con mis compañeros de curso, con mis profesoras y profesores, con mi familia, entonces ahí tenemos dos aristas importantes que nos orientan para decir cuando hacemos psicoterapia lo hacemos bajo este enfoque. Los demás, las relaciones con los otros y lo que yo me digo frecuentemente o cómo interpreto lo que me pasa. Primera arista entonces, la psicoterapia. Y una segunda arista tiene que ver con las veces en las que la depresión ya no es una depresión leve o no acompaña a la familia durante poquito tiempo, sino que es una depresión moderada o grave. Entonces, en esos casos es que el tratamiento de primera línea, el que más se sugiere, es la ayuda farmacológica, es decir, los medicamentos y esta atención lo entregan los doctores, las doctoras y específicamente los psiquiatras y las psiquiatras. ¿Por qué? Porque muchas veces el organismo de ese niño o niña necesita más empujoncitos para poder salir adelante, para poder dormir mejor, para poder restablecer sustancias químicas que regulan su estado de ánimo. Entonces, por eso es tan importante tener la parte farmacológica también como una ayuda importante. Y en conjunto, a esto es lo que llamamos tratamiento combinado. Lo que más efectividad muestra es que si es necesario ocupar medicamentos, se una la ayuda de la psicoterapia con la ayuda de los medicamentos que pueden dar gran ayuda y que también ayudarían a que más adelante de la depresión no aparezca o que la familia esté mejor preparada para reconocer las primeras señales de la depresión y trabajar oportunamente para que la depresión no vuelva a aparecer en la vida de los niños y las niñas. Y como recomendaciones para los papás, las mamás, las familias, es importante siempre estar atentos y atentas a lo que pasa en el colegio, en la escuela, el jardín infantil. Los niños y las niñas comienzan a vivir sus primeras relaciones sociales con otros en espacios educativos. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, participar en las reuniones de apoderado, participar en las actividades escolares, preguntarle a sus hijos y a sus hijas cómo lo pasaron en el colegio, qué te llamó la atención de lo que viste, hay algo que te haya incomodado, qué es lo que más te gusta. Hay que estar atentos y atentas porque los espacios escolares también entregan nuevas relaciones sociales a los niños y las niñas, en el fondo relaciones sociales que no habían tenido en la casa, por ejemplo. Entonces, si nosotros prestamos atención a lo que hoy pasa, por ejemplo, y que se visibiliza más, el acoso escolar, el bullying, de pronto manifestaciones de violencia que los niños ven en la escuela que necesitan ser habladas y conversadas con los adultos protectores, como sus profesores, profesoras, personas del colegio, pero sobre todo en la familia. Entonces, hablar sobre cómo vives tu vida en la escuela, en el colegio, en el jardín, en el liceo, por ejemplo. Segunda idea importante tiene que ver con que siempre, como recomendaciones de la familia, prestemos atención a crear instancias para que los niños y las niñas tengan una autoestima que sea saludable. La autoestima, en el fondo, hace referencia al amor que nosotros tenemos por nosotros. Y desde la infancia, la autoestima se comienza a construir por las palabras que ocupan los demás para hablar sobre nosotros. Entonces, si yo como niño escucho que soy tonto, que soy feo, que yo no voy a poder, que me va a ir mal, probablemente si me piden definirme, me voy a definir en base a esas palabras. Entonces, como recomendación, prestar mucha atención a las palabras que usamos para referirnos a los niños y las niñas que tenemos cerca. Palabras, por ejemplo, que transmitan esperanza, infundir esperanza, que transmitan optimismo, que permitan ver que una dificultad puede ser el paso, la antesala para lograr lo que tú quieres, visibilizar que en la vida todos vamos a tener fracasos, que todos vamos a sentirnos a veces cuestionados por lo que hacemos, pero lo importante es no quedarse ahí, sino que avanzar. Entonces, desde una perspectiva propositiva, de prestar mucha atención a cómo le hablamos a los niños y las niñas, por qué se va a hacer, o esas palabras van a ser las que ellos ocuparán para definirse. Y una tercera recomendación, siempre para los papás y las mamás, sepan que no están solos y no están solas en la tarea de acompañar a sus hijos y a sus hijas. Cuentan con redes de apoyo, la principal, la escuela o el colegio, visibilicen las redes de apoyo que tengan en su comunidad, por ejemplo, la municipalidad, los servicios de salud, las distintas áreas de la municipalidad que ayudan también a las familias o las orientan, tener espacios comunitarios, tener vida familiar, por ejemplo, con familia extensa, con sus hermanas, sus padres, de modo que también cuando hayan dificultades, no las vivan en soledad y cuando otras personas de pronto estén atravesando por dificultades, nosotros podamos ser esas redes con las cuales ellos puedan avanzar. Así es que nos quedamos con esas recomendaciones. Fue un gusto para mí compartir con ustedes aquí en Doctor en Casa y, por supuesto, contigo, Claudio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Es esencial que los padres, cuidadores y profesionales de la salud estén atentos a los cambios en el comportamiento y el estado de ánimo de los niños y busquen ayuda profesional si sospechan que un niño puede estar experimentando depresión. La depresión infantil no debe ser ignorada o minimizada ya que puede afectar negativamente el desarrollo emocional y social de los niños y tener consecuencias a largo plazo. Si desea ver usted más temas de salud infantil, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes.